En este momento nosotros ratificamos que no estamos solicitando divisas preferenciales. Nosotros ratificamos que ponemos nuestras divisas a la disposición de traer esas importaciones. Los que han traído no creen que hayan utilizado divisas preferenciales, creo que han utilizado sus propias divisas. En una breve investigación que hicimos ayer, no muy profunda, breve investigación que hicimos ayer, vimos que los precios de algunos productos, en el caso del azúcar a nivel internacional, eran bastante parecidos a lo que estábamos viendo acá. Estamos hablando de los empaques, nosotros decíamos en términos muy generales, muy poco groseros, que eran empaques de 2 kilos en el caso del azúcar. Ahorita me aclaró Daisy que era de 1 kilo 800 gramos. Estamos hablando de casi 2 kilos, es decir, no estamos hablando de 1 kilo. Lo que sí es cierto es que no es lo mismo comprar en un supermercado, donde yo puedo abastecerme de algunos otros productos, que comprarle a una persona que revende los productos, y que con toda seguridad, por la información que nosotros hemos recibido, son mucho más costosos que los productos que se están expendiendo, hasta ahora, en muy pocas localidades de la isla. Nosotros reiteramos, aspiramos a que sea una mayor cantidad de establecimientos los que puedan ofrecer los productos. Quien debe dar garantía para que eso suceda es el gobierno. Es el gobierno quien debe convocar a los importadores, pero de verdad, convocarlos y decirles, señores, tienen todo nuestro apoyo para que ustedes importen. Y aquí está un decreto, como hizo el gobernador de Zulia, y como está haciendo la gobernadora de Falcón, apoyando a los importadores, garantizándoles que la penalización que existe por no traer mercancía al tipo de cambio que el gobierno plantea, no se va a realizar. Si en estos momentos al gobierno se le ocurriera, a un sector del gobierno, en este caso la que fiscaliza, el organismo que fiscaliza los precios, se le ocurriese pedirle a estos establecimientos que puedan estar ofreciendo productos, los documentos sobre los cuales trajeron esto, evidentemente que si no hay una resolución del gobierno que permita esto, tendrían sanciones. Eso es lo que nosotros estamos planteando, que le den garantía a un mayor número de importadores, a la totalidad de los importadores que estén dispuestos a exponer sus divisas. No todo el mundo dice, yo estoy dispuesto a poner mis divisas. Eso también es otro aspecto que hay que verlo. Es decir, y la otra cuestión, fíjense, no hay nada más caro que lo que no hay. Es decir, y otra cosa en la cual nosotros creemos, en la medida en que haya más actores en el escenario, en la medida en que haya más competidores, indudablemente que la ley de la oferta y la demanda influye. Si yo vendo un azúcar en 4 mil bolívares, y un competidor mío lo ofrece en 3 mil 500, ahí hay competencia. Y esa competencia es la que permite que los precios tengan un valor más cercano a lo que la gente puede pagar, está dispuesto a pagar. Y si hay otro que lo ofrece mucho más barato de 3 mil 500, la gente se vuelca hacia allá.